Se rogamos nunca de irse a mirarnos Cuba, 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 Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya sé. Qué chiquito es. Un saludo. Un nuevo trabajo en un Lions con él. ¿A los años 68? Sí. O sea, me estudiaste como 3 años y yo también. 60 años. ¿Es de mayor? Ajá, es de mayor. ¡Gol! 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 Vídaciales. ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¿Es verdad que no? Yo me fui perdón de una vez de mi hoy a confiar que el último de los proyectos que tenemos que encontramos no sabía que no estaba en el sol el texto ¡Gracias! 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 A lo mejor equipado ¡Gracias! 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 Este es un alfoto de Meloni y yo. Ella y mi compañera más grande que tenemos tiene 54. Todavía son mamás y todos. Y es divertido porque él me decía, es que me haces todo ya, ¿verdad? Y porque ahí, es que ahí. Y es un alfoto de Meloni y el alfoto de Meloni y el alfoto de Meloni y el alfoto de Meloni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!